Una muestra de sus carreras técnicas realizó este viernes la Escuela Agrícola de la Patagonia en el gimnasio del establecimiento. A la actividad asistieron delegaciones de otros planteles educativos de Coyhaique y se organizó con motivo de la celebración de los 76 años de la enseñanza técnico-profesional, modalidad que se imparte en ese plantel educativo. El director Jorge Saavedra Yantani destacó el rol que ha tenido en el país la enseñanza técnica y la vinculación que ha logrado con las actividades productivas que demandan técnicos altamente especializados. Aquí se muestra el trabajo diario que hacen los alumnos, tanto en el área agropecuaria como en la parte de electricidad. Y hay temas interesantes, cómo se ha ido fusionando la parte eléctrica con el tema productivo. Hay ejemplos del invernadero, tecnificado. Entonces es un trabajo que realizan los alumnos y que lo quisieron compartir con la comunidad. Así que es un buen esfuerzo lo que ellos están haciendo y gracias a ustedes también por difundir esto. La niña que entrevistábamos dice que la formación en terreno es muy distinta a la formación en aula. ¿Es una plusvalía de este tipo de educación dual? Nosotros creemos que la educación técnica, como dice un letrero que tenemos a la entrada del colegio, uno aprende haciendo. O sea, yo no saco nada de enseñar teorías si no se va acompañada de la práctica. El terreno es donde efectivamente se aprende. Y por eso muchas veces cuando nosotros hemos hecho reclamos por la pérdida de terreno, tiene que ver con que el terreno para nosotros son las salas de clase. Ahí es donde aprenden los alumnos. Entonces esta mancomunión de teoría con práctica es lo que hace un buen profesional. Ese plantel dependiente de SNA Educa imparte las especialidades de técnico agrícola y electricidad. Y la alumna de la especialidad agropecuaria, Araceli Mancilla, nos contó más sobre esta modalidad de enseñanza. Cuéntame un poquito, aquí hay una oveja, hay un perro pastor. ¿Cuáles son las labores de campo que son propias de esta escuela? Bueno, aquí las ovejas se pastorean. Y después cuando nacen los corderitos igual hay que tener una preocupación única. Y tener mucho cuidado que a veces las ovejas lo dejan de lado, se le dan remedio, hay que inyectarlos cada cierto tiempo. Y tenemos un perro, un gran Pirineo, se llama Niebla. Y él es el que cuida las ovejas mientras los alumnos no están en las noches para que no entre nadie. ¿Qué es? ¿Es agradable, es distinto trabajar en el campo, el poder no solamente estar en un aula formándose, sino que fundamentalmente en terreno? Sí, se aprende más en terreno que en la sala de clases porque ahí te llevan a conocer más animales, diferentes razas, te enseñan a inyectar animales, diferentes cosas. ¿Te gusta haber optado por esta enseñanza técnica? Sí, es única. Es como en otros liceos, es muy diferente. La muestra permitió a los asistentes conocer la oferta educativa del establecimiento y ver en terreno la maquinaria y tecnología que se utiliza para la formación de los técnicos agrícolas y eléctricos.